¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Unaику! ¡A la cuenta de tres, dos, uno! ¡Réplica! 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 ¡Bien! ¡Tres, dos, uno! Oye, ¿tú perdiste en la competencia? ¡Ahora, que valoras! El relleno y las incoherencias Cristóbal, te gano fácil Dexter, así no te tratamos en el campo nazi ¿Quién me está hablando de este? Esta es la primera Porque tan solo brinda y se desespera Hermano, tampoco es relleno decir tus puleras Si volteas mi patrón hasta que sirve de escalera Pero para eso cortas ya sanguínea Y para caer esa mierda Solamente tienes que rellenar una línea Escalera, y esa es la verdad ¿Sabes por qué escalera? Hay un clas, porque soy royal Porque soy royal Pero tienes el clas, pero te odia tu clan Porque antes que tú entras Dijo, me puedo quedar Cuando confías a ti, lo confían y lo haces fatal Igual mi clan, no me importa si ya está en crisis Ya que si alza la mano Siempre redoblo el elixir No tienes a la firme mongol Y aunque tenga su pelo en la barba Tú no eres reñador Yo no soy reñador y no lo notas Que yo soy de Green Smooth Yo vine por CJ Yo no vine por ti hermano Fendi no te notas Eres una sangre de un inca Que nos pisó como Jota Igual, CJ no está al bando Porque Gross Feet se fusionó Ahora está al mando de César Villalpando ¿Me entiendes? A la firme no me ganas Ya estás muerto Y rézale que te griten los vallas Yo no soy Smoke Pero Smokey Fresh Por pedir el combo 7-6 Se te fue el tren Así que mejor ve al Riel Y amarrate en él Que va a pasar por ti la arrolladora El vagón Daniel Guillotina Guillotina En 3, 2, 1 En serio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!